Señor, qué pena que no se présteme a su micrófono, por favor, es un momentico, no me demoro, se lo juro, se lo juro, se lo juro. Sigue tu canto, sigue tu canto, tal vez mañana cambie tu suerte. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo, ingrato amor rompió sus alas, ingrato amor manchó sus sueños. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo, ingrato amor rompió sus alas, ingrato amor manchó sus sueños. Es su destino que un mal amor vista su alma de negro duelo, ingrato amor rompió sus alas, ingrato amor manchó sus sueños. ¡Gracias!